Ya llegó el 20 de enero La fiesta de Cincerejo Los palcos engalanados La gente espera el ganado Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Corraleja Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Corraleja ¡Húyale! 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 En la fiesta de la costa Más alegre de Colombia Allá va don Ramón Villa En su caballo piquetero Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Corraleja Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Corraleja ¡Húyale! 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 Gracias por ver el video.